Saludos amigos, nuevamente con ustedes Ramón Encarnación y este es su canal Alcarricios Digital. Miren, si es verdad lo que se anda diciendo en todas las redes sociales acerca de la buena amiga senadora del Distrito Nacional Farideh Rajul, de que ella aparece en la nómina de octubre recibiendo el millón 59 mil pesos que recibió en septiembre. Ustedes se acuerdan el lío que se le armó, que ella tuvo que salir a desmentirlo eso. Pero ya en varios medios le digo e incluso vi a unos estimados colegas comunicadores que tienen la lista. No la presentaron, ciertamente. Pero ellos no creo que se van a poner por decir si esto no es cierto. Tampoco hemos visto, porque ya eso debe haberle llegado a Farideh. Ella debe, por lo menos, mediante una rueda de prensa, si es necesario, si no lo cobró, salir a desmentirlo. Siendo así, Farideh se está ganando un merecido repudio de la ciudadanía en tan poco tiempo. Qué pena, qué pena. En ese mismo listado que presentaron los colegas, aparece Eduardo Etrella con cero pesos, pero Farideh aparece con el millón 59 mil pesos, que le corresponde a ella como senadora del Distrito Nacional. Entonces, así no se puede. Además del premio de que a su papá lo nombraron embajador en Italia. Y aquí es bueno volver a hacerle un llamado a Luis Abinader, como ya lo hemos hecho, que pare ahí, la gente lo está observando. Otro hermano de Farideh, creo que es diplomático, no sé en qué país. Entonces, así no. Demasiado perremeístas hay que pueden ocupar esos puestos. Porque Tony Rappul deja el parlacén, pero ya es embajador. Ella es senadora, es normal. Por ella votaron. Ni por su hermano, ni por Tony Rappul. A quien respeto mucho, votó nadie. Ella se ganó su puesto de senadora. Pero el presidente debe como parar ahí. Y llevar el pueblo como un poquito más al paso, porque de verdad, se le va a sacar en cara. Quería comunicarles esto porque yo me niego a creerlo. Pero si ella no lo desmiente, tengo que creerlo. Y así no va bien, estimada Farideh. Señores, gracias. Hagan sus comentarios. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete. Activa la campanita para que estos contenidos te sean notificados y tú puedas hacer tus comentarios. Será pues hasta la próxima y gracias por su amable sintonía.